Vinimos con el Secretario a hacer un poco el seguimiento de los trámites que están para las obras que ya están licitadas y algunos contratos firmados, ampliaciones que tenemos en la provincia, en las localidades de Gualeguaychú, de Cerrito y de Rosario del Tala, que están bastante avanzados los trámites, para la semana que viene vamos a tener respuesta. Y autorizaciones de obras nuevas, como son Tavosi y el cierre norte gasífero, que también están en un grado de avance importante, así que en los próximos días tendremos novedades. Todos estuvimos conversando respecto del cierre norte puntualmente, comentándoles el grado de avance de la Comisión Evaluadora en Paraná respecto de la oferta que se ha presentado y la necesidad de contar justamente con la viabilidad técnica o la autorización plena para poder realizar la obra de gas. Lo que nos interesaba era que el ENARGAS supiera la necesidad de iniciar esta obra, ya sea las ampliaciones de gas natural, que falta la autorización del ente regulador nacional del gas. Y en el caso del cierre norte, que como tiene la particularidad de ser una iniciativa privada, con financiamiento, también ellos están requiriendo información porque es la primera vez que reciben una obra de esa magnitud y con esa característica. Así que también estuvimos acercándole mucha información para ver esta autorización que necesitamos nosotros para iniciar la obra, o sea, la autorización técnica. Después una vez finalizados los contratos, el acuerdo financiero que podamos arribar o que se está analizando para arribar, ahí también elevaremos al ente nacional regulador del gas para que apruebe. Así que ha sido una reunión muy fructífera con el vicepresidente, el ENARGAS, y el gerente de distribución y la asesora legal, para que destrabar y avanzar en una respuesta lo antes posible para la provincia de Río.